ya estamos de regreso esto es el noticiero de la salud y viene algo muy interesante doctor viene algo muy interesante y muy preocupante para mucha gente hemos recibido muchas llamadas muchos correos electrónicos y hoy sí vamos a tocar el tema plantas medicinales plantas medicinales prohibidas por la cofepres no cualquier planta medicinal son todas las prohibidas hay mucha confusión hay mucha ignorancia hay mucha información que usted debe de saber pues sí si a usted se le hace muy fácil tomarse un tecito así nada más porque la abuelita decía acompáñenos a ver la siguiente cápsula y entérese si estaba en lo correcto o no hay mucha inquietud en los diferentes sectores sociales interesados en la arbolaria mexicana porque la cofepres de la secretaría de salud dio a conocer una lista de plantas medicinales prohibidas pero no aclara que la prohibición es sólo para su industrialización pues se trata de plantas medicinales de muy amplio uso por la población mexicana como el epazote árnica gobernadora ajenjo entre otras en méxico al menos el 90 por ciento de la población usa plantas medicinales con o sin el permiso de la cofepres pues se trata de un patrimonio milenario de nuestras culturas autóctonas y se seguirán usando méxico es el segundo inventario mundial con más de 4.500 plantas medicinales después de china que tiene 5.000 al menos el 90 por ciento de los medicamentos alópatas tienen su origen en la arbolaria mundial comenzando hace más de 100 años con la corteza del sauce que dio origen a la aspirina el problema radica en la falta de explicación en la sociedad mexicana por parte de la cofepres pues no aclara que no está prohibido su consumo como se ha venido haciendo por miles de años sino que lo que se prohíbe es la industrialización de las plantas que aunque sean de uso muy común representen algún riesgo para la salud como el epazote de comer que se usa desde tiempos prehispánicos en los frijoles y en varios otros platillos como quesadillas y sopas el problema radica en que aproximadamente el 20 por ciento de los niños menores de 6 años que toman té o ingieren hojas de epazote convulsionan y así llegan a la zona de emergencias de los hospitales al otro 80 por ciento y a casi todos los adultos no les pasa nada y por eso se prohíbe vender como té en sobres y en cajitas así que lo que se prohíbe es la industrialización de las hojas de epazote en té o extractos tabletas cápsulas entre otros no su consumo casero como se ha venido haciendo por miles de años a nadie le van a prohibir tener su epazote en macetas o en el huerto y mucho menos consumirlo en los mercados se seguirá vendiendo como verdura o especia con el árnica pasa algo muy diferente la cofepres anexa los nombres científicos para dar certeza de cuál planta está prohibida el problema es que no aclara que hay una árnica europea el árnica montana que no crece en méxico y que es tóxica y por ello está en la lista de prohibidas y no aclara que hay otra árnica mexicana de la que se toma un té de los pétalos como cicatrizante y antiinflamatorio y siempre la hemos tomado pero se trata de otra especie que nada tiene que ver con la europea que es la heteroteca inuloides y nuestra árnica mexicana no está en la lista de prohibidas las hojas de la gobernadora provocan decenas de muertos por tomarla como té para hígado y riñón y nosotros en chapingo demostramos que efectivamente es muy tóxica y destruye tejido del hígado y riñón claro además de disolver las piedras o cálculos biliares y renales aquí hay que dar a conocer los estudios de toxicidad y con esta planta si está justificada su prohibición sin embargo es muy buena planta medicinal de uso externo para hongos de la piel nunca tomada pues es que siempre este tema de las plantas es interesantísimo doctor es muy interesante nomás que ahorita hay mucho escozor hay mucha inquietud hay muchas protestas hay mucha gente muy enojada con la cofepris y entonces están reclamando mi opinión pública me están reclamando y con toda razón porque yo formo parte del consejo de la secretaría de salud precisamente para la herbolaria pero también es una de nuestras autoridades hablando de herbolaria bueno pues he pasado nomás 40 años estudiando la herbolaria estudiando la nivel de campo con los curanderos a nivel de laboratorio a nivel de la química a nivel de las ratas y el cultivo también pues sí pues mire tan importante es que en méxico al menos el 90 por ciento de la población usamos plantas medicinales con o sin permiso de la cofepris pues sí es que en todos los hogares hay el tecito para algo doctor 90 por ciento de la población mexicana usa herbolaria con o sin permiso pues sí es que es parte de nuestro patrimonio cultural claro verdad que más no leía selma méxico es el segundo inventario mundial con más de cuatro mil quinientas plantas medicinales después de china que tiene cinco mil así que somos el segundo lugar mundial en riqueza de plantas medicinales así que somos muy ricos muy ricos tenemos una riqueza impresionante pues sí y al menos 90 por ciento de los medicamentos alópatas tienen su origen en la herbolaria mundial comenzando hace más de 100 años con la corteza del sauce que dio origen nada más y nada menos que a la aspirina cuando un especialista en herbolaria ve los medicamentos como yo yo me fijo en la fórmula y ya sé de qué planta salió entonces uno lee ácido acetil salicílico 500 miligramos y yo pienso en un árbol de sauce porque ácido acetil salicílico salicílico género salix salix oficiales de ahí salió este ácido y le pusieron el nombre de la planta que es una tradición dentro de la fitoquímica científica cuando se descubre una molécula para alguna enfermedad normalmente a la molécula se le pone el nombre de la planta y ahí tenemos la aspirina tenemos el eucaliptol de donde cree que lo sacar del eucalipto y el mentol de dónde cree que salió mentol del mentol de la planta verdad le llamaban en el radio a preguntar precisamente por ella verdad sí de la menta de la menta pero a ver el taxol de qué planta salió el taxol se usa en la quimioterapia y salió de una planta del género taxus del amazonas ecuatoriano y ese árbol pues dio una molécula nueva para el cáncer y actualmente se usa en las quimioterapias de todo el mundo y los médicos no saben que se llama taxol porque es el género taxus bueno pues qué pasa con las plantas prohibidas cuáles son cuáles son las y cuáles son las plantas bueno ya 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 oyeron algunas en la cápsula la primera planta prohibida es el epazote obviamente a cualquiera le hace cortocircuito que la cofepris salga que contesta está prohibido el epazote pero entonces la cofepris tiene la culpa de que leche no aclaró bien porque no aclara no aclara primero no se prohíbe su consumo pero pareciera que sí pero en realidad no lo prohíbe no se prohíbe la venta del epazote en el súper ni en los mercados no se prohíbe pero su industrialización si se prohíbe y a mí me preguntan por cientos me han preguntado y por qué usted no se ha manifestado en contra de la prohibición del epazote en contra de la provincia entonces yo les digo es que la cofepris tiene razón en prohibir la industrialización del epazote son historias muy distintas una cosa es que usemos el epazote en los frijoles en las quesadillas en la sopa y otra historia muy distinta es que se prohíba la venta en tabletas en cápsulas en sobrecitos en cajitas y tiene razón en prohibir el epazote porque el 20 por ciento de los niños convulsiona oíamos en la cápsula a todos los adultos a casi todos no le pasa nada al 99 por ciento no le pasa nada o sea que si llega a ver algún adulto si convulsiona también sí y dolores de cabeza muy fuerte pero es rarísimo pero de los niños menores de 6 años al 80 por ciento no le pasa nada pero hay un 20 por por ciento que sí hay un 20 por ciento de niños que le hace mucho daño el epazote y le provoca convulsiones y por ese 20 por ciento se prohíbe su industrialización pero no es poco 20 niños de cada 100 convulsionan pues 20 pero imagínense que sea el hijo de usted que va a decir vendanlo en sobrecitos pues no no pues claro sin embargo cuánta medicina hay que hacer daño y la venden así nada más medicamentos mucho más peligrosos que el epazote eso es lo que está protestando mucha gente si hay muchos medicamentos peligrosos como la cortisona porque la cortisona así se vende y porque el epazote lo quieren incluso hasta un jarabe para la tos si uno se toma de más anda uno muriendo ya entonces cuál es cuál es la realidad la verdad de la herbolaria del epazote que el epazote es una planta tóxica si si es tóxica tiene una molécula tóxica que se llama ascaridol y el ascaridol es la molécula que mata las lombrices y se toma un tecito de epazote para matar las lombrices y si las mata te es por culpa del ascaridol obviamente en unas hojitas de epazote hay tan poquito ascaridol que no intoxica casi a nadie pero hay un 20 por ciento de niños que son sensibles y que convulsionan y llegan a los hospitales al área de emergencias ni en cuenta de qué fue lo que pasó y entonces la mamá no se explica por qué está convulsionando el niño y hasta que el médico en la historia clínica si es que el médico sabe si es que tiene información si no lo remiten al neurólogo y se vuelve y se vuelve una pequeña tragedia familiar y resulta que la mamá no sabía que el niño era sensible al epazote se le ocurrió hacer unos taquitos con epazote y resulta que muy peligroso bueno pues tenemos que ir a una pausa vamos a una pausa y nos sigue platicando que puede ser nocivo para nuestros queridísimos niños y regresamos